Bueno, pues ya estamos listos para recoger los premios y lo que estaba viendo es que tuve problemas para encontrar la sección de los premios y estoy viendo que Italki puso un enlace bastante escondido diría yo al final de la página en esta pequeñísima sección de aquí Entonces vamos a entrar y... ah, pues aquí puedo ver... ¿Qué chingos es esto? Bueno, pues una cosa que me da bastante... se me hace bastante curiosa es que estaba buscando la sección de los premios en la página de Italki y me doy cuenta que está bastante escondida porque al final de la página pusieron un diminuto enlace que nos lleva a la sección de los premios que es este Italki Language Challenge Entonces, pues vamos a entrar y aquí vemos la portada Aquí estos básicamente son los premios Tenemos un cupón de 10 dólares de descuento pero para poder obtenerlo tú tienes que comprar 50 dólares en clases Entonces, pues pequeño truco, ¿no? 15 dólares de créditos de Italki que de hecho ya me los gasté La verdad es que ya agendé una clase con estos 15 dólares Una insignia digital que tú puedes ver en tu perfil de usuario Es bastante pequeña, de hecho no está del otro mundo Ah, de hecho aquí está 24 horas Y pues bueno, el certificado digital que vamos a ver, lo puedo descargar Y pues vamos a abrirlo para ver qué tiene Ah, ok, es un PDF El nombre, bueno, pues dice mi nombre Dice por completar 26 horas en el reto de lenguajes Y por tu, no sé qué es, resilience Duro trabajo y compromiso para mejorar tu habilidad Tu language skill, tu habilidad de lenguaje Tu habilidad, no sé La fecha, la firma y pues bueno, esto es básicamente el certificado Vamos a irnos hacia atrás Aquí estamos Y finalmente la camiseta de Italki Que es una camiseta personalizada Vamos a verla Ah, ok, dice Italki Language Challenge January 2021 Merchandised shirt reward for Ok, so the idea La idea es que yo tengo que ir en este formulario Para poder recibir mi camiseta Felicidades por completar el reto de lenguajes Ahora es tiempo para que elijas tu camiseta Ok Ah, por favor confirma el email que usas para iniciar sesión de Italki Ok, vamos a ponerlo Ok Ahora, por favor selecciona tu camiseta Selecciona cualquiera de las camisetas que tú quieras Tu camiseta no tiene que estar relacionada con el lenguaje que tú aprendiste a lo largo del reto Ok, eso quiere decir que a pesar de que yo hice el reto para inglés Yo puedo escoger la camiseta para la liga japonesa por ejemplo Coreana, China Inglés, portugués, ruso, francés, alemán, español Ok, la camiseta para ser sinceros, para ser honestos No es de mi agrado La verdad es que El logo que tienes aquí en la parte del picho Pues es muy pequeño La verdad es que prácticamente no se ve El de la espalda me gusta bastante Es más vistoso Y te da una mejor idea de lo que se trató el reto Mientras que la parte que está enfrente La verdad es que no soy muy fan de ella Es bastante pequeña y no representa O no transmite la idea de un reto de lenguajes Pero bueno, vamos a escoger la de inglés Ok, ok Listo Vamos, next Y ahora vamos a escoger la talla de camiseta Por favor selecciona tu talla Ok, yo no sé si seleccionar la chica o la mediana Yo creo que mediana Ahora, si tu lenguaje nativo no usa el alfabeto latino Por favor, romanize Romanize Ok, cambia tu nombre para poder hacer el envío Ok, done Let's go Ok, parece que eso fue todo Si yo me voy otra vez al reto A la página principal del reto Y se ve mi camiseta Ok, me manda a crear Pues encuestas, ¿no? Básicamente es extraño Es extraño Ni siquiera puedo darle un seguimiento Al envío de mi camiseta Simplemente me lleva este enlace extraño Que yo la verdad no sé Dice en la encuesta Ha sido tomada Ok Y me manda a crear más Encuestas Ok Creo que no es lo adecuado Pero bueno Aquí está básicamente lo que tú obtienes Después de haber comprado 24 horas De clases en Italki Yo creo que en la parte del certificado Yo creo que es posible cambiar el nombre Porque en mí básicamente dice Lalo Y la verdad es que me gustaría usarlo Para ponerlo por ejemplo En mi perfil de LinkedIn Yo creo que eso sería buena idea Para que también ahí se refleje Que tome este reto Y pues bueno Aparte de eso Yo creo que estos premios Pues No diría que son insignificantes Pero Tal vez Italki podría buscar una manera De darles un poco más de visibilidad Y hacer que se noten más Y digo Es una ayuda también para ellos Como plataforma Para poder darse a conocer Y Y Decirles a las personas Que ellos Ofrecen Estas Todas este tipo de clases de inglés Y toda esta dinámica Pero bueno Pues bueno amigos Eso ha sido todo 24 horas de inglés en Italki Reto finalizado Estoy muy contento Y pues Nos vemos Hasta el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!